Para otro paso de Clio, desde el Paseo de la Reforma, con esquina de Avenida Juárez y Bucareli, estamos en lo que se llama la esquina de la Información, está un monumento, bueno en realidad formalmente es lo que se llama un antimonumento, dedicado a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, hay una serie de monumentos que se han erigido por parte de la ciudadanía para tratar de recordar este tipo de circunstancias tan lamentables como la tragedia de la guardería ABC, como la desaparición de los 43, pues de alguna manera para mantener viva la memoria de estas circunstancias, vemos aquí sobre el camellón central una tortuga con los nombres de quienes desaparecieron en septiembre de 2014, se lo hemos entendido, y pues bueno son de alguna manera efiges vestigios que quedarán para los próximos años y que nos recuerdan las circunstancias tan lamentables en que pues se dieron estas tragedias que no se deberían de repetir, y pues bueno aquí en medio del camellón de Paseo de la Reforma, el número 43 y el signo de más, para que pues los transeuntes y quienes pasan por aquí cotidianamente, pues de alguna manera recuerden estas circunstancias tan lamentables, y pues una manera tal vez de hacernos repensar sobre estas tragedias que no deberían de volver a ocurrir, pues bueno de momento es lo que tenemos, nos vemos en un próximo paso de clip.